Exactamente, hoy es un día más, 19 días que mi hijo está detenido, privado de la libertad. Y bueno, le pedimos al juez Atencio que estudie minuciosamente todos los elementos que tiene, que la vida de un inocente está en sus manos. No solamente de mi hijo, sino de toda la familia que lo estamos sosteniendo y él lo está sosteniendo a nosotros. No sabemos hasta cuándo, porque día a día mi hijo está más desmejorado y yo le pido por favor que después no voy a aceptar ningún resarcimiento económico, ningún pedido de disculpas y a mi hijo le llegara a suceder algo. Sí, ayer, sin una cosa inesperada, a mi hijo se le comunicó el cambio de carátula y lo trajeron a declarar o a informarle, no sé bien cómo es en términos legales que se dice, pero bueno, ayer una cosa inesperada, yo estaba por acá porque estoy siempre en la calle, día a día, minuto a minuto van cambiando las cosas y bueno, me llamó nuestro abogado, el doctor Belay, y por supuesto que sí, lo vi, lo abracé y... ¿Qué le dijo? Y que lo amo, que lo amo, que estoy esperando que la justicia evalúe todas las cosas, él tiene confianza y bueno, estamos esperando eso, estamos esperando eso y bueno, no sé, no sé, por eso yo voy a apelar hasta lo último, porque no puedo pensar, nosotros hace 19 días que no nos sentamos en familia porque falta un miembro de nuestra familia que comemos todos separados o que... Entonces le pido por favor, hay una familia destruida y necesitamos que se esclarezca este caso. ¿Tiene miedo que le pase algo ahí? Por supuesto que tengo miedo, por supuesto, y vuelvo a repetir, hago responsable a la gente porque yo no voy a permitir ni voy a tolerar una disculpa ni un resarcimiento económico como lo quisieron hacer en otro momento por mi hijo.